¡Venga! Se va al testigo Que te compré todo Que no te falte nada Ojalá Que se encuentro, no se encuentro Ojalá No sé, tu juego Pararé ¿Cómo va a ser en su cumpleaños? Ojalá no seas un rato en la mañana Una canción en una velada Una cerveza en una tomada Ojalá no sea noticia solo por un día Un chido entre la vecina Una fantasía Que no seas tan solo un número mal Que no seas tan solo juguete mal Que no te utiliza Que las mariposas que encienden la panza No sean sus nombres y ser Chiquititas Que si te sirven Un dos aves Toma, soy gordito, amigo Ojalá no seas un rato en la madrugada Una canción en una velada Una cerveza en una tomada Ojalá no seas noticia solo por un día Un chido entre la vecina Una fantasía Ojalá no seas tan solo un número mal Que no seas tan solo juguete mal Que no te utiliza Que las mariposas que sienten la panza No sean sus nombres y ser Ojalá no seas un rato en la madrugada